No será una pelea limpia. No estoy ciego ante las probabilidades. Entonces sabes que no ganarás. Comiencen. Comiencen. Calcúlase mal el vector de tu ataque. ¡Tosti! Aquí voy, hermano. ¡Es mi turno! ¡Santos caparazones! ¡Tosti! No te levantes. ¡Basta Nova! ¡Basta Nova! ¡Basta Nova! ¡Basta Druck! He tenido ratas de laboratorio que pelean más duro. No es bueno hacerme enojar. Admite tu derrota. Exageras tus probabilidades. Superman ganan.